... Soy Ana Ramos, actualmente la presidenta de Akanza... ...pues hoy ya llegó el día de la despedida... ...de estos niños y estas niñas... ...de estos pequeños embajadores del pueblo saharaui... ...tenemos 113 niños los que han viajado... ...pero solo vuelven a los campamentos 100 niños... ...13 por razones médicas se quedan... ...y entonces pues estos 100 niños... ...pues ahora mismo están pasando el control del equipaje... ...porque cada familia le ha preparado una bolsa... ...de, no máximo de 28 kilos... ...para que lo puedan llevar a sus familias... ...con su ropa, las cosas que más les gustan, en fin... ...aquellos que las familias pues le han preparado. Me llamo María, es mi primer año... ...siendo madre de acogida de niños saharaui... ...y la experiencia pues ha sido positiva... ...es decir, yo creo que es verdad lo que dice la organización... ...te dejan más y te aportan más de lo que tú le puedes dar a ellos. Hola, pues somos Paula e Isabel... ...y este verano hemos tenido a Sidi... ...es la primera vez que acogemos a un niño saharaui... ...pero es que da la casualidad que su mamá... ...hace casi 30 años estuvo con nosotros también... ...dos veranos... ...así que nos llamó que Sidi ya estaba preparada este año... ...y la hemos tenido 6 semanitas y muy bien... ...porque es un niño muy inteligente... ...se ha adaptado súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!